La multitud ya se encuentra mucho más gente de la que estamos viendo arriba de la canalización y atrás de mí, vean nada más, vean el panorama, los federales totalmente rebasados esperemos que la atracción de los zapatos tenis que traigo funcione la transmisión anterior se cortó por interferencia, ya estamos de vuelta ya van todos a la garita, hay un montón de federales al fondo de la toma concentrándose ya se brincaron en el recinto aduanal de la aduana mexicana ya están golpeando a los migrantes para evitar, pero no, es muy difícil, mire, se les van simplemente por velocidad, vean el fondo, ese de rojo, ya agarraron a dos mujeres ya agarraron a dos mujeres